Hola que tal mis queridos pauseros y pauseras les saluda como siempre su amigo Alejandro super feliz de poder compartirles un nuevo video y como vieron en el título y en la miniatura hoy les traigo la única plataforma que yo de verdad diría que es milagrosa muchos de ustedes me han estado preguntando siempre lo mismo Alejandro que hago para ganar dinero en internet Alejandro por favor recomiéndame algo fácil para yo ganar dinero en internet como ya les dije en mis otros videos ya les he compartido más de 250 videos en el canal donde hablo de todo tipo de plataformas para ganar dinero escribiendo, dibujando, compartiendo fotos, videos y bla 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 pero entiendo que muchas de esas plataformas por algún motivo no sé por qué requieren un poquito no lo sé un poquito de algo llamado constancia, empeño ya saben algo que no todo el mundo quiere aplicar en su vida entonces hoy literalmente les traigo una plataforma en la que van a poder hacer lo que les dé la gana repito, lo que les dé la gana vamos a hablar de Fiverr.com esta plataforma que debes estar viendo en pantalla donde literalmente podrás ganar dinero insultando personas vendiendo ediciones fotográficas editando videos haciendo fotomontajes cantándole cumpleaños a la gente lo que tú quieras literalmente pero obviamente no es tan fácil porque nada es tan fácil en el mundo ¿verdad? así que en este video nos vamos a registrar les voy a mostrar cómo funciona y si ustedes dejan suficientes likes en este video voy a permitirme una entrevista para la semana que viene con una de las personas que más quiero en el mundo y que tiene mucha experiencia en Fiverr creo que se me salió una babita ¿verdad? pero bueno, ya saben si llegamos a 500 likes la meta es 500 míseros likes la semana que viene voy a estar entrevistando a Nebai Art una artista a la que ya les he presentado acá en Ponle Pauce TV en diferentes promociones y en diferentes videos y bueno, ella tiene mucha experiencia con Fiverr en su caso obviamente vendiendo arte vendiendo sus servicios pero pues ella nos puede mostrar muchas cosas que yo no porque no tengo tanta experiencia así que dejen sus likes de una vez pero bueno, vamos a ir directamente a Fiverr.com si lo colocas en Google te va a aparecer esto mira, Fiverr sitio oficial pero si le damos clic lamentablemente vamos a ir a Remotask porque esta gente grosera estos hijos de su madre están pagando una publicidad oculta están pagando miren, esto es horrible de verdad, no entiendo cómo Remotask puede hacer esto y cómo Google lo puede permitir esta es una página de microtareas que ya les he mencionado en el pasado es muy buena, funciona y todo lo que tú quieras pero me parece terrible que estén pagando para colocar este anuncio aquí de su sitio web Remotask.com haciéndose pasar por Fiverr me parece terrible el verdadero enlace de Fiverr está acá pero igual se los voy a dejar en la descripción aquí está Fiverr en español y es que sí, tiene su versión en español pero bueno, como pueden estar viendo por acá es una plataforma muy sencilla en otros videos ya se las he mostrado aquí podemos ver servicios profesionales de todo tipo podemos ganar dinero poniéndole voz a videos de otras personas podemos ganar dinero redactando traduciendo resolviendo problemas matemáticos puedes colocar ahí una oferta que diga mira, yo te voy a hacer tu tarea yo te voy a hacer el dibujito que te pidieron en la materia de diseño o de lo que sea de verdad tú puedes poner lo que tú quieras hacer si quieres ganar dinero poniéndote el nombre de la gente en tus nalgas lo puedes colocar acá pero entonces vamos a registrarnos simplemente le damos aquí donde dice únete yo no sé si hay algún enlace de referido o algo por el estilo no lo sé la verdad así que pues simplemente vamos a darle a unirnos y voy a colocar acá mi correo electrónico le damos a continuar nombre de usuario el pausero obviamente, ¿verdad? y le damos a unirnos y ya debemos estar unidos como puedes estar viendo es muy fácil entonces una vez que estamos dentro ya podemos ver todo este montón de cosas obvio que los invito a ir a su perfil y colocar una imagen de perfil todo esto es muy fácil aquí desde el perfil vemos todo lo que nosotros podemos hacer en el perfil simplemente le damos clic aquí a la fotito y agregamos la foto y todo eso agregamos nuestra descripción aquí editar descripción y vamos a poner ahí algo podemos agregar nuestras habilidades educación certificación que es muy importante la certificación porque eso le da mucha más creatividad mucha más creatividad le da mucha más credibilidad a nuestro perfil pero bueno vamos a ir directamente al tema vamos a volver aquí miren aquí arriba en el cintillo superior vemos todas las cosas que podemos hacer estilo de vida tendencia todo esto todo modelaje de actuación vamos a ver que hay en modelaje y actuación que podemos vender en tema de modelaje y actuación mira yo voy a hacer tu modelo profesional masculino el modelo profesional masculino de tu marca él va a ser él va a ser nuestro modelo bueno está guapo el moreno está guapo está guapo mira ay mira que sabroso ese muchacho quiere ser nuestro modelo aquí también vemos a esta muchacha Victoria 864 fíjense que linda ella también va a ser nuestra modelo de nuestra marca nos va a mandar una foto y un video por 10 dólares o a partir de 10 dólares así que si si usted tiene una peluquería no haga lo que hagan todas las peluquerías de colocar ahí en el pendón Angelina Jolie no usted puede con 10 dolaritos pedirle a un modelo de verdad a una persona de verdad que le dé los derechos ahí de una fotito para ponerle en el pendón modelando no sé unos lentes una ropita una cosa lo que sea pero usted no tiene por qué estar usando Angelina Jolie que ya todas las peluquerías tienen Angelina Jolie no lo use por favor esto esto si está preocupante miren yo voy a proveer un bebé modelo para tu negocio esto me parece como que un poquito de explotación infantil pero pero we hay un montón de modelos hay un montón de gente como pueden ver gente gente si usted tiene una cuenta de Instagram y le gusta poner sus foticos y tal póngase a modelar acá y lo promociona en Instagram y dice en Instagram miren si les gusta mi foto y usted quiere que yo modele para su negocio para su cosa usted pone su publicación aquí y listo las cosas no le van a caer del cielo señores eso sí si usted publica algo aquí no quiere decir que al día siguiente va a tener 10 mil solicitudes de personas oh yo quiero que tu modeles para mi peluquería no 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 tú mismo tienes que publicar y tú mismo tienes que promocionar tu contenido tus geeks creo que es que se llama esto sus ofertas para que la gente los vea y puedan ir a contratarlo eso es el lógico pero bueno vamos a ver otras cositas que podemos hacer por aquí estilo de vida me gustó bastante clases de cocina clases de artesanía manualidades mire manualidad de astrología y poderes psíquicos astrología y poderes psíquicos miren nos pueden leer las cartas y todo nos pueden hacer un amarre para que esa mujer no lo deje si esa mujer quiere irse con un hombre que tiene una meru usted se mete aquí busca al brujo este que está aquí te voy a hacer que esto no una lectura del tarot en 24 horas por este hombre que está aquí mira él te vale las cartas y te la va a mandar no sé cómo te las va a mandar pero ahí te lo va a hacer simplemente por 45 dólares yo prefiero irme para el babalado este de aquí que me eche unos ramazos y simplemente le doy una botella de anís y un gato negro pero bueno pueden ver por acá que los precios la verdad están bastante bueno 45 dólares una lectura del tarot wow que increíble yo como que voy a comprarme las cartas en amazon y voy a aprender a hacer eso porque tan buena la vaina que otras cosas podemos ver clases de fitness clases de baile mire podemos hacer lo que sea música y audio podemos hacer aquí clases de música mezclas de DJ de verdad simplemente métanse a ver porque hay de todo hay de todo absolutamente de todo vean todo lo que pueden hacer yo creo que es infinito lo que podemos hacer obviamente también hay personas que logran ser super virales por aquí que hacen cosas super locas como voy a bailar en taparrabos con un mensaje que tú me quieras pedir y me lo escribo en la barriga hay un montón de cosas loquísimas que se han hecho famosas dentro de esta plataforma pero pues no tienen que hacerlo pero simplemente es un ejemplo para que vean que de verdad se puede ganar dinero haciendo lo que sea pero bueno vamos a ver cómo publicamos nuestra primera oferta lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro perfil que está por acá le damos a perfil fíjense que necesito activar mi cuenta del pausero tengo que ir al correo electrónico primero no se vayan a olvidar de eso vamos a ir a mi correo electrónico por favor acceder entonces como pueden ver simplemente le damos aquí donde dice activar tu cuenta y ya con eso deberíamos estar listos para usar fiverr que no se les olvide ese pequeño detalle como se me olvidó que ahora que lo pienso quizás por eso fue que me eliminaron la otra cuenta la verdad entonces una vez hemos activado nuestra cuenta ya saben que acá en nuestro perfil tenemos este botoncito que dice crear un nuevo servicio entonces vamos a darle ahí a crear servicio a ver qué es lo que pasa y como puedes ver estás listo para crear o vender en fiverr aquí hay pues lo que tenemos que aprender tenemos que tener un perfil de vendedor y también publicar nuestro geek entonces le damos a continuar y aquí vemos qué es lo que hace exitoso un perfil de fiverr tenemos que leer todo esto por favor leanlo porque es muy bonito fíjense que todo es muy bonito muy bonito muy explicado todo en inglés lamentablemente aunque el sitio sea en español pero bueno tenemos que ir entendiendo todo este montón de consejos para que no nos metamos en problema y no nos vayan a eliminar la cuenta porque no la banean y creo que es para toda la vida esto creo que es muy importante no se pueden pedir pagos fuera de fiverr tampoco permitan que algún cliente les pague fuera de fiverr porque si fiverr se entera de esto si queda algún rastro de esto allí en las conversaciones lamentablemente pues te terminan clausurando tu cuenta aquí vamos a llenar nuestra información personal porque nos vamos a convertir en vendedores ofrecedores de servicio de fiverr esto es muy importante agregamos aquí los lenguajes que manejamos español como pueden ver en la segunda página tenemos que llenar todo esto aquí yo elegí que me dedico a los videos y animaciones pero pueden poner todo esto que está por acá y me dedico a esto miren yo creo que desde el año 2005 vamos a colocar 2008 hasta 2022 intros y outros slideshow y promo videos spokesperson videos video editing short video ads también podría vender animaciones de logos pero esto ahora no me gusta así que no lo voy a colocar allí skills también tengo aquí skills ahora podemos vincular nuestras redes sociales yo no voy a vincular ninguna porque la verdad no tengo ganas de vincular ninguna pero aquí tenemos twitter facebook y google le damos a continuar y aquí tenemos todo esto agregar número de teléfono vamos a colocar acá mi número de teléfono bueno tuve que pedir un número prestado el de mi mamá para poder completar el registro porque es obligatorio colocar un número de teléfono así que bueno ya he colocado el número de teléfono y como pueden ver aquí vemos que ya está todo listo así que listo ya está ahora aquí nos encontramos en el menú para crear nuestro geek nuestra oferta se supone que yo estoy en fiver en español y que deberíamos colocar todo esto en español pero como pueden ver aquí todo está en inglés así que de verdad que no entiendo no sé no sé qué es lo que pasa aquí y me dijeron una vez que si lo colocábamos en español nos podían banear así que esto es algo que les dejaré a ustedes investigar porque ya lo he investigado y no consigo información al respecto voy a hacer algo en lo que soy muy bueno entonces yo voy a poner aquí I will I will edit your intro for youtube esto hay que I will no hay que colocarlo otra vez I will edit your intro for youtube ahí está intros y otros video animación aquí está todo listo entonces intro type no define youtube channel intro call to action outro vamos a colocar youtube channel intro entonces formato de video vamos a colocar aquí mp4 y creo que ya se lo voy a mandar en mp4 al cliente y listo search tab youtube son 5 máximo me falta una entonces vamos a colocar intro y ya ahí está entonces le damos a guardar y continuar pero creo que ah sí vamos a ver aquí ahora viene la pestañita de pricing que es donde colocamos el precio fíjense que esto es súper súper completo aquí nosotros vamos a colocar lo que nosotros queramos literalmente el paquete básico se puede llamar intro básica y entonces aquí te mandaré una intro básica relacionada con el sistema que me pidas cuánto tardaría yo en entregar esta intro vamos a colocar aquí un día overlay text no agregar un logo no no voy a hacer ningún tipo de logo banner transparente no no voy a hacer nada fíjense que aquí hay un montón de cosas efectos de sonido video source file esto es no tampoco voy a proveerte el archivo original ni nada por el estilo revisiones cero revisiones lo que yo te voy a dar es lo que vas a tener no joder pricing vamos a colocar aquí cinco dólares ese va a ser mi precio mi precio serán cinco dólares nada más entonces si quieres que todo sea más rápido aquí es que ya ya está muy rápido ya esto no lo puedo cambiar ya no quiero agregar ningún tipo de extra ningún tipo de extra ni efectos de sonido ni absolutamente nada así que ahí está ya este este es mi geek nada de ofrecer paquetes no quiero ofrecer paquetes mi geek es esto que estás viendo aquí te voy a hacer una intro en un día básica por cinco dólares y tú me vas a decir lo que quieres y yo voy a hacer lo que me dé la gara así así de sencillo eso eso ahí está más nada entonces le damos aquí a guardar y a continuar es que fiber es una cosa muy compleja y ahora pasamos a la descripción la descripción de la oferta aquí vamos a colocar I will make a basic intro for your youtube channel ahí está esa es la esa es eso es todo eso es todo eso es todo preguntas frecuentes aquí puedo colocar puedo agregar un logo puedo agregar tal cosa no, no puede aquí yo voy a responder todas esas preguntas frecuentes pero como no tengo ninguna pregunta frecuente porque esta es la primera oferta que hago no, no voy a regalar nada nada no voy a poner nada obvio le damos a guardar y continuar esto es como que muy muy corto entonces vamos a agregar son 120 caracteres coño vale I will make a basic intro for your youtube channel low using my own creativity no sé si se escribe así creativity le damos a guardar y aquí colocamos las informaciones los requerimientos preguntas todo este montón de cosas señores después aquí en la galería agregamos las imágenes de nuestra nuestra oferta algunas pruebas algunas intros que ya hayamos hecho en mi caso por ejemplo y luego lo publicamos y ya obviamente yo no voy a publicar esto lo voy a terminar pero ya saben de qué va Fiverr básicamente en Fiverr tienen la opción de hacer lo que les dé la gana y como vieron allí de configurar absolutamente todo si no quieren que el cliente les esté pidiendo datos extra o mandando cosas extra o revisiones no que arreglame esto que arreglame aquello ahí tú colocas mira cada revisión son 5 dólares más después de que pase de tantas revisiones te voy a cobrar más todavía sin lo que sea todo eso tú lo puedes colocar allí ah no que quiero que te escribas mi nombre en una nalga pero te lo escribiste mal bueno lo siento mucho menor yo no voy a corregir nada con esa R te quedaste y ahí te vas a quedar ese último ejemplo fue como que muy realista como que yo me hubiera escrito algo en una nalga y lo haya escrito mal pero no en fin mis queridos pauseros y pauseras espero que les haya gustado este video este es solo un video introductorio y recuerden es muy fácil meterse en esta plataforma es muy fácil postear una vez se dan cuenta de todo esto cuando yo tenga algo realmente bueno que publicar una verdadera oferta que no me esté matando la cabeza aquí en vivo y en directo pues voy a hacer otro video tutorial sobre cómo crear tu primera publicación cómo publicar tu primera oferta cosas a tener en cuenta entre otro montón de cosas es una página que nos permite hacer de todo y como nos permite hacer de todo también es súper compleja quiero que obviamente tengan eso en cuenta y lo más importante recuerden dejar su like y su comentario sus preguntas para ser respondidas este fin de semana y al mismo tiempo sus likes porque dependiendo si llegamos a 500 likes vamos a tener a Nebai Art una artista súper profesional hermosa a la que quiero muchísimo que va a ser mi futura esposa si Dios quiere que va a ser mi futura